Les voy a contar algo muy gracioso para mí, creo que no para otras personas, pero para mí que sucedió en Sale el Sol. Vino un caricaturista y nos hizo a todos, ¿no? Y nos dibujó. Muy lindo el señor y muchas gracias por su trabajo. Entonces estaba posando yo y cada uno íbamos posando para que sacara algunos de nuestros rasgos físicos y demás. Entonces ya pintó a todos, nos dibujó a todos. Entonces yo me acerqué para ver cómo había quedado. Entonces dije, ay, qué padre, aquí está Mauricio Islas, que quedó igualito, Gustavo Adolfo Infante, Paulina, Ingrid Coronado, Joana de Gaviestro, así. Empecé a describir a todos los que estaban en ese dibujo. Y llego y digo, ¿y Sergio Sepúlveda? Y ya, no pasa nada. Subo la historia, en fin, y luego me habla Joana y me dice, ja, 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 ¿por qué pusiste Sergio Sepúlveda? Y le digo, ¿cómo? ¿En dónde? Pues en la historia. Y yo, no, sí etiqueté Enrique Villanueva. Y me dice, sí, pero dijiste Sergio Sepúlveda. No. Regreso, le escuché y digo, sí, pero fíjate, en mis ojos, mis ojos, dije Sergio Sepúlveda, pero en mi cabeza, en mi mente, tenía Enrique Villanueva porque lo etiqueté. Díganme ustedes en qué momento suceden esos lapsos brutos. Pero luego, pues ya le ofrecí disculpas a Enrique por la confusión y a Sergio. Y muy lindo, los dos me dijeron, no hay ningún problema. De hecho, nos confunden mucho. Me estaba explicando Enrique que trabajaron juntos hace como 20 años. Se caen muy bien y se quieren. Ay, menos mal, porque mal que lo hubiera confundido con alguien que no le cayera bien. Entiendo que cuando uno, pues te dicen un nombre y otro, tal vez no te guste. A mí en lo particular, me da igual. A mí cada cinco minutos me decían Ana María Lomeli, mucho menos personas Jania Nobel. Pero cuando estábamos juntas en Azteca, Ana María Lomeli y una servidora, pero tiro por viaje, me decían, y cómo ve, cómo estuvo, ay, ya me estoy cayendo, y cómo ve, cómo estuvo esa noticia de la guerra. Y yo, ¿de qué guerra? ¿Entre Adrián Marcelo? No, no. Entonces, cuando llegan y me dicen algo así, ya sé que se refieren a Ana María Lomeli. Incluso, les confieso que he firmado como Ana María Lomeli, ya para no quitarles la ilusión. Ahora ya no me pasa, pero muy eventualmente, pero antes me pasaba tiro por viaje. Entonces, a mí me encanta, me cae muy bien Ana María Lomeli, la quiero mucho. Por cierto, no he sabido de ella, pero le mando un beso muy cariñoso. Pero bueno, ya sabe Quique Villanueva, que no fue con mala intención, fue por lapsus brutus de una servidora. Luis Miguel celebró el cumpleaños número 52 de Paloma Cuevas, y creo que este es parte del éxito de este noviazgo. Que sean como de la misma edad, no una chava joven, una chava que admire a Luis Miguel. Digo que lo puede admirar, pero me refiero que esté con él porque es Luis Miguel el cantante. Paloma tiene una posición económica y social importante. No necesita dinero ni estar con un famoso. Y creo que realmente hay amor, hay madurez, y esto le ha servido mucho a Luis Miguel. Que pues en el pasado, ah bueno, no ha tenido plato aborrecido, ¿verdad? Pero ha andado con mujeres mayores y demás. Pero alguien de su edad o un poquito menor, pues le ha caído muy bien. Así que felicidades a Paloma, porque aplacó al sol y por su cumpleaños. Y él le mandó un ramo de rosas así, espectacular. Y ahora, quienes han salido con Luis Miguel siempre dicen que si algo tiene, es ser todo un caballero y muy espléndido. Así que ahora, pues ya regresa a la arena Ciudad de México con otras 10 fechas. Y mucha gente se pregunta si ahora sí va a bajar a darles la mano. Pero por cuestión de logística, no creo. Porque llega en helicóptero y está obviamente en el techo. Entonces no pasa por la calle, digamos, en ningún momento. En el auditorio, porque pues salen y entran por la puerta de artistas. Aquí no, porque llega por otra parte. Entonces no creo que baje, salude y demás. Pero bueno, decían que a lo mejor a su hotel o en otro lado que se muestre, como en otras partes del mundo, pues amable con los mexicanos por ser mexicano. Aunque bueno, que si es, que si no es, que dónde nació, pero lo queremos como mexicano. Y también les digo que David Cepeda, pues dice que ya tiene novia, que ya formalizó una relación, ya no está soltero. Le preguntamos también qué pasa con William Levy, va a venir o no a Perfume de Gardenia, pues no saben. Con el que va a alternar el personaje es con Cristian de la Fuente, que está haciendo otro personaje, pero pues cuando no pueda David va a alternar con Cristian. Entonces pues muy bien, porque así tiene cubierto Omar Suárez, para que no le pase, ¿verdad? Como con Liz Vega, que si no está Liz Vega, ¿quién hace ese personaje? Siempre hay que tener alternantes o suplentes. Y David, felicidades. Si es que ya tienes novia, qué afortunada ella, con un tipo tan encantador. Y porque además David es buena persona. Luis Felipe Tobá recordó a Carmen Salinas. Sería su cumpleaños, mi querida Carmen. A donde estés, tú sabes lo que yo te quiero. Y siempre la quise, la admiré, agradecí sus detalles. Nos divertíamos con ella cuando íbamos a comer. Platicábamos, ufu. Si ustedes supieran todo lo que platicamos en esas comidas. Qué bárbaro, la pasábamos muy bien. Y ahora están presentando la obra de teatro, que es de misterio, que se llama El Sótano, con Ana Claudia Talancón, y está por supuesto Luis Felipe Tobar, dirige Rafael Perril, que también es producción de Omar Suárez, para que vean que está haciendo muchas cosas, porque está haciendo Las Leonas, está haciendo Perfume de Gardenia, El Sótano, y dicen que la obra está muy buena, muy interesante, se me antoja bastante. Y Ana Claudia Talancón dice que nunca anduvo con Diego Luna, porque eso se comentó en el pasado. Dice mentira, pura mentira. La verdad, siempre fuimos compañeros de trabajo, pero no tuvimos ninguna relación de por medio. También les quiero contar que Ana Martín y Víctor González, pues ya están en una nueva telenovela, donde también está David Cepeda, y dice Ana Martín que ya no va a estar hablando de Adrián Marcelo, que fue un comentario que él hizo, que fue desafortunado, que ya lo aclaró, que ya pues ni nada tiene que ver con Adrián Marcelo, que ya no quiere seguir contestando de estos temas. Al igual que Tenoch Huerta, que dijo que ya no quiere estar dando entrevistas, hablando de su caso, de lo de María Elena Ríos, de lo que él considera falsas acusaciones, porque es desgastante y ha recibido amenazas. Entonces, dice que la última entrevista que dio fue aquí a Imagen Televisión, a Claudia y al noticiero de Ciro Gómez Leiva, entonces, pues bueno, ya veremos más adelante qué pasa y si María Elena Ríos se manifiesta o no la saxofonista para desmentir o para dar su punto de vista sobre lo que dijo él, sobre lo que dijo Tenoch Huerta. También les digo que Ricky Martin ya tiene su primer llamado para un nuevo proyecto, que es una serie de televisión que está muy emocionado porque dice que cuando ya te llaman para una segunda temporada, pues quiere decir que tuvo éxito. Siempre todas sus historias, Ricky han visto que las hace así como que desde su cama, quién sabe si siempre anda muy cansado, en la cama es cuando se relaja y se pone a platicar. Por allá hay rumores de que tiene nuevo galán, pero él no ha hecho nada público porque también tiene que cuidar, tiene hijos y tampoco quiere que pues anden de aquí para allá o con un novio y otro, no quiere que sufran porque quieren mucho a Joan Joseph, entonces todo esto lo habrá, sí, tiene derecho, obvio, a tener otra pareja, pero lo hará con discreción. Hay más, pero hasta ahí les cuento.